Y este programa sigue pero encendido y para mí, yo soy tan emocionada. Puros invitados de lujo, señores, ¿verdad? Hoy te digo que yo me transporté a mis años de niña porque yo soy una bebé. Puro flow. De niña es nada más. Puro flow, puro flow. No. Puro flow. Gente, escuchábamos Confusión de MC Ceja y por eso estábamos escuchando. ¡Un aplauso! ¡Vamos a darles un aplauso, señores! Aparte de los integrantes de Reggaetón All Square Concert que se está presentando ahora el 16 de diciembre. Y conmigo me acompaña MC Ceja y Yellow Star con nosotros. Esta gente tiene una trayectoria increíble. Capi, yo no sé si tú escuchabas. Claro, claro. Y bueno, y la gente que nos está viendo aquí, venlo. Están en vivo y en directo aquí en el show número uno de La Ciudad TV. Y bueno, como les dije, tenemos invitados de lujo. Y ellos vienen a hacer cosas bien interesantes aquí en el centro de la Florida, la verdad. De verdad que sí, de verdad que sí. Háblanos de este concierto que se está presentando aquí este próximo 16 de diciembre. Bueno, este es un concierto que estamos bien contentos con poderlo traer acá a lo que es la Florida y Orlando. Ya que en Puerto Rico fue sold out. Fue un evento que vendió su capacidad. Y estamos bien contentos ya que hay mucha gente que está viniendo de Puerto Rico hacia acá, hacia Orlando. Ahora estamos bien contentos de traer este evento. Y tenemos entendido que fue uno de los conciertos que se ha vendido más en el Choliceo en Puerto Rico. Sí, que más taquillas han vendido. ¡Guau! Eso ha sido increíble. Entonces, aquí el 16 de diciembre, además del concierto, vamos a estar recogiendo juguetes para donar a los niños de Puerto Rico que debido al huracán María se han quedado sin... Eso es correcto. Espero que todo el mundo que vaya al concierto lleve un regalito, un detalle. Es lo que estamos recogiendo para que por lo menos los niños de Puerto Rico no tengan una Navidad tan triste o sin ningún regalo. Eso es una aportación que vamos a llevar para Puerto Rico. Eso creo que es algo bien bueno. Todos los boricos que se den cita, ya tú sabes, se lleve, sea un peluche, sea lo que sea, un regalito va a ser... O sea, y aparte lo que es el mensaje es importante porque tiene doble mensaje, ¿no? De dar un regalo para la gente de Puerto Rico y aparte mover esas memorias del old school, ¿no? Claro. Ahora háblanos un poquito de cómo surge esto de reggaeton old school, de concert y esta reunión de tantos artistas famosos con una trayectoria increíble como la que han tenido todos ustedes. Bueno, esto fue un evento que fue organizado por la gente de Tiger Music. Se estuvo un tiempo elaborando la idea, ¿no?, de hacer el concierto y pues gracias a Dios pudieron organizar este evento y poderlo traer hacia el público nuevo que quizás no conoce tanto nuestras canciones o nuestra trayectoria. Poderle dar la oportunidad de que conozcan un poco de la historia del reggaeton y a la misma vez traerle esos recuerdos a la gente que nos han seguido durante toda nuestra trayectoria. Eso es así. ¿Qué artistas van a estar en tarima ese día? Wow, van a estar un sinnúmero de artistas. Va a estar Lochecina, Alberto Styli y por supuesto en Fiseja. Va a estar Ray P.D., Michael Superstar, Nano, H-Man, EP-Man. Ya había que... O sea, que va a ser un show de alto calibre. Oye, van a estar un montón de artistas. Son diferentes épocas, pero todas las épocas marcaron. Una pregunta que tengo para ustedes. ¿Se mezclará ese día la vieja escuela con la nueva escuela? Bueno, es un evento más de vieja escuela, ¿no? Pero pues vamos por ahí y quizás hagan sorpresas. ¿Habrá sorpresas? Ay, qué rico. Yo voy a estar allí. No, y aparte, aparte, déjame decirte todo eso. Yo creo que ustedes son los que abren la brecha, ¿no?, el old school reggaeton. Porque acuérdate que no todas las radios tocaban reggaeton. No todas las radios creían. Era como medio tabú en ese momento. Exactamente. Entonces, ustedes le sufrieron ahí. Estuvieron picando piedra, piedra, piedra y fue al revés, ¿no? Yo creo que los escuchaban a ustedes por otros lados y después fue radio, ¿no? Bueno, yo vengo de una época en que escuchar reggaeton era ilegal. La policía te podía parar. En esos tiempos se llamaba underground, ahora es música urbana. Claro. Pero el ver el crecimiento y poder participar de lo que nosotros fuimos creando. Rompieron el paradigma. Pues es bueno a esta altura poder disfrutar de los beneficios de lo que se creó y eso. Yo quiero que tú me cantes. Cantando, cantando. Dice, este es el cejón y este es el que no se muevan que están viendo Hola Ciudad TV.